En la línea dorada, la empresa ICA y la empresa Grupo Carso de Carlos Slim son las que en mayor parte estuvieron a cargo de su construcción durante el sexenio de Marcelo Embrard como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Una línea que desde un inicio se planeó totalmente subterránea y de rodadura neumática, fue cambiada para abaratar costos y se decidió elevada. Tal y como vemos en el video, se cambió la rodadura neumática por ferrea en su construcción, pero ese no fue el problema. Los trenes son de un ancho mayor al convencional que se usa en el metro, así como el largo de cada carro es mayor que el de un carro de tren de línea A. Las curvas en línea 12 son muy cerradas, ya que el trasor se hizo para tren normal de neumáticos. Con trenes forzando los hieles y su sobrepeso de los trenes, es más que seguro que colapsaría esta línea. La incompatibilidad tren-vía, se nota con tan solo escuchar el chirrido en las curvas y los jaloneos en los trenes sobre las curvas. Ya se está realizando el peritaje correspondiente de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía de la Ciudad de México. El tren afectado fue el tren de motrices 0807 también apodado Tren Ciudad de México. Dicho tren fue trasladado a los talleres del metro de acuerdo a información del metro de la Ciudad de México, muy posiblemente para analizar las cajas negras en los laboratorios del metro y desguardar los carros del accidente. En caso de analizar las cajas negras, sería muy probable que se haga en los laboratorios del metro, que están a un costado del metro Gelatao, tal y como sucedió con las cajas negras del tren Franky. Cabe destacar que fue justo a un día del aniversario de aquel choque en Oceanía, causado por la intensa lluvia. El tren que veremos a continuación, es el tren que el día de ayer cayó junto con el viaducto elevado, donde circulaban y donde perdió sus dos últimos carros. El tren que veremos a continuación, es el tren que ya hectárea ... ¡Gracias! Cámara del C5 de la Ciudad de México, captó el momento en que colapsa el viaducto elevado y cae con el paso del convoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!